Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días amiga y amigo, está usted en sintonía de Radio Monumental y en un programa más de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, un programa que busca formar acuaristas responsables y aquellos que no tienen acuarios marinos, pues acercarlos a este mundo fantástico de los acuarios, que no solo es un pasatiempo, también es una terapia. Hay diferentes estudios que se han realizado que demuestran cómo este pasatiempo permite a las personas canalizar más hiperactividad, mejorar su ritmo cardíaco, las personas que tienen Alzheimer, ayudarles a aumentar la cantidad de alimentos que promedio consumen al día, etc. En nuestra página de Facebook hemos compartido algunas publicaciones sobre lo que se llama la terapia azul. Si usted no está o es amigo de nosotros en nuestro Facebook, lo invitamos a que nos busque como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina y ahí podrá encontrar este tipo de investigaciones que les hemos compartido. Que este día sábado la estén pasando de lo mejor y usted que es amigo acuarista y que hoy probablemente está haciendo algún cambio de agua, que hoy está midiendo parámetros, le traemos un tema de el día a día, el arroz y los frijoles de los problemas que se nos presentan con nuestros arrecifes. Hoy me acompaña don Luis Bonilla y Kirlian Rojas. Buenos días compañeros. Buenos días don Hernán, muchísimas gracias por la invitación de poder estar nuevamente en un programa de Acuariofilia Marina y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Antes de darle la palabra, quisiera hacer un comentario acerca de eso de la terapia que usted mencionó. Es interesante don Hernán porque es terapia para las personas que no son dueños de peceras, porque para uno que es dueño de peceras pasa a uno en una pura preocupación. De que algo pase. Pensando en que está pasando algo, que en Coral se me estresó, que qué sé yo, eran tantas cosas que pueden pasar. Entonces yo creo que para mí más bien me van a dar un paro cardíaco un día de estos con la tensión que eso genera. Amigos, hoy vamos a entrarle a un tema que es de común conversación en los whatsapp, en los foros, en las páginas de facebook de Acuariofilia Marina y es de las dos enfermedades más frecuentes del pasatiempo. El ic marino y el velvet, que es un dinoflagelado donde todavía la comunidad se discute si es animal o si es planta. Pero bueno, ya vamos a entrarle al tema. Kilian, a vos que te toca en tu día a día estar dando servicios, atendiendo clientela, acuaristas, ¿te es común este bendito problema del ic marino y el velvet? Es lo más común que hay. Tenemos que tener en cuenta que en una columna de agua, un solo pez que venga infectado, un solo parásito que venga ahí colado, va a hacer que se reproduzca y que infecte todos los peces, infecte toda la pecera. Entonces, por eso creo que es tan común, tan difícil de tratar por su forma de reproducirse. Luis, ¿qué tan dolor de cabeza son estas enfermedades? Bueno, realmente ya uno llega seguro a un punto de aceptación en donde alguna, principalmente con el ic, ya uno aprende a manejarlo y a sobrellevarlo en un acuario. El velvet definitivamente es una emergencia, así lo veo yo cuando entra en un acuario, es básicamente deje lo que está haciendo y corra para ver si puede hacer algún tipo de, eventualmente algún tratamiento que me imagino que después hablaremos un poquito sobre eso, para poder atender esa enfermedad. Sí, soy, digamos, bueno, por lo menos tengo claro que el ic es todavía más llevadero, es más tratable, es como no necesita hacer una atención tan expedita y el velvet sí, principalmente por su alta tasa de mortalidad en los peces, los acuarios. Entonces, definitivamente si tenemos un acuario hay que estar pendientes de eso, principalmente porque aunque tengamos los mejores corales o una pecera de recife muy completa, los peces son los que terminan dándole vida a esa pecera y lo que la mayoría de la gente aprecia cuando ve a Dory o cuando ve a Nemo, ¿verdad? Y que llegan a visitar nuestras casas o lugares de trabajo o lugares donde tengamos las peceras. El ic y el velvet son las enfermedades mayormente responsables de que nuevos acuaristas se retiren del pasatiempo. Son las que generan frustraciones importantes que hacen que las personas se retiren del pasatiempo y ni qué decir el impacto económico que tienen para el acuarista, las tiendas de acuario, para la industria en general, por las muertes que pueden causar cuando no son atendidos adecuadamente. En la medida que nosotros como acuaristas responsables aprendemos a mejorar nuestros protocolos de cuarentena, en la medida que aprendemos a manejar este tipo de enfermedades, le estamos haciendo un favor importante no sólo a nuestro acuario, a nuestro bolsillo, sino también a la vida silvestre de los océanos porque se van a requerir menos peces en el comercio para suplantar o reponer esos que perdemos por falta de conocimiento. De ahí que hoy quisiéramos llevarles a ustedes un capítulo dedicado a estas dos principales enfermedades. Y creo que el primer paso es que definamos qué es el IC. Porque existe el IC de agua dulce y el IC de agua marina. Y eventualmente la atención puede ser diferente. Y más adelante nos vamos a referir al tema de mitos y algo que eventualmente puede rayar entre mito y no mito que es el tratamiento del IC marino subiendo la temperatura. Algo que es muy propio del manejo del IC de agua dulce que se ha trasladado al manejo del IC marino. Pero en el IC marino, en el caso del IC marino hay una razón que podríamos utilizar en acelerar ese ciclo de vida. Pero es una ventana que tenemos que aprovechar. Si no la aprovechamos, de nada sirve el subirle la temperatura al acuario. Pero no sé si alguno de ustedes me quiere ayudar a definir lo que es el IC marino. Sí, don Hernán. Bueno, como lo mencionábamos, es un parásito, ¿verdad? Que se llama Cryptocarion irritans, ¿verdad? Que realmente hay que entenderlo un poco para poder eventualmente después tratarlo. El IC tiene cuatro etapas de vida. Básicamente, uno donde está en el pez, otro donde ya se vuelve visible, uno donde está en la columna de agua y otro donde se enquista, digamos, en las rocas y es ahí donde libera los demás huevos, digamos, por decirlo, o los demás parásitos para nuevamente iniciar el ciclo y empezar a infectar nuevamente los peces. Es importante tener conocimiento de este proceso porque eso nos puede orientar acerca de cuáles son los tratamientos eventualmente y de dónde es que actúa ese tratamiento realmente. Porque hay unos que actúan directamente en el pez, otros que actúan propiamente cuando el parásito está en el agua. Entonces, sí es importante tener un poquito de conocimiento sobre eso. Ahora, respecto al Velvet, tiene un ciclo similar, parecido, lo que pasa es que es en un periodo más corto de tiempo y es por eso que es un poco más urgente su atención. Entrémosle al tema del IC y dejamos la segunda parte del programa para hablar del Velvet. Bueno, súper importante lo que dice Luis. Yo pienso que lo primero que tenemos que saber y hacer es conocer con qué estamos peleando, ¿verdad? Hay que saber cómo vive, cómo lo podemos matar, todos sus procesos para poder pelear contra este parásito, ¿verdad? El ciclo de vida, Luis, que vos lo apuntabas, efectivamente como señala Kirlian, es fundamental para poder hacer un correcto tratamiento porque podemos tener diferentes técnicas que pueden trabajar en los diferentes ciclos y además si queremos su erradicación de nuestro acuario tenemos que comprender precisamente ese ciclo de vida. En una primera etapa que es la que mencionabas que está pegado el parásito al pez, estamos en la etapa del trofonte. Esta es una etapa donde dependiendo la temperatura del acuario puede oscilar entre 3 a 7 días y aquí el parásito se alimenta como zángano que es del pez. Cuando termina esa etapa el parásito se desprende del pez y queda dando vuelta, digámoslo así, en la columna del agua y en una etapa que llamamos protomonte. En esta etapa del protomonte el pez está dando vueltas en un periodo de 2 hasta inclusive 18 horas hasta caer en el sustrato, en el suelo, donde inicia su tercera etapa, donde comienza a inquistarse y en esta etapa le llamamos tomonte y cuando se inquista comienza a dividirse internamente y a multiplicarse de forma acelerada a estos nuevos parásitos se les llaman tomitas y en esta etapa los tomitas no son infecciosos y puede estar en una etapa que se puede nuevamente dependiendo la temperatura del acuario, mover entre 3 y 28 días al cabo del cual eclosionan y comienzan a nadar en el acuario nuevamente buscando un pez huésped donde se van a alojar. Tienen tan solo 24 horas para buscar al huésped y si no mueren. Y en esta última etapa se les llama teronontes. Dependiendo de la etapa podríamos entonces pensar en diferentes abordamientos. Por ejemplo, cuando está dando vuelta en esa columna de agua podríamos coayudarnos en el tema del uvi, del ozono, pero cuando no está necesariamente en la columna de agua tendríamos que pensar en otras opciones. Lo primero de todo es que ese pez deberíamos de extraerlo y nunca tratarlo en el acuario. Tenemos que pasarlo al acuario de hospital. No sé si quieren que comencemos a trabajar un poquito en esa parte. Claro, tal vez para devolverme nada más a algo muy breve, ese ciclo específicamente que tiene este parásito es lo que hace creer a muchos acuaristas que ya hemos curado el parásito. Efectivamente. Y realmente no es que está curado, es que está en una etapa donde no es visible para nosotros. Ese es el gran error que tal vez a alguien le dice, mira aplícale o dale tal cosa o mete tal pez para que le coma y a los 3, 7 días dejó de verlo pegado al pez y dice, curelic. Sí funciona, sí funciona este producto. Y no necesariamente. Uno de los miles de mitos que se escuchan todos los días y los seguimos viendo a pesar de toda la información que está disponible ahora tan fácil, ¿verdad? Por eso pienso que este programa es sumamente importante porque la asociación ha hecho énfasis en todos estos temas, pero a la gente le da pereza. Sí, yo tenía un apartado para conversar con ustedes que era el de los mitos, pero voy a adelantarlo un poquito porque creo que hiciste una introducción importante, Luis, con este señalamiento. Por ejemplo, aplique ajo en el alimento. Y entonces a veces uno, y creo que la gente de muy buena fe comparte la experiencia, pero esa buena fe no necesariamente está documentada con un sustento científico y es, le apliqué ajo a la comida y desapareció el Ica. Y no fue que desapareció el Ica, es que simplemente como parte de esa primera etapa de vida se desprendió del pez y está en su segunda etapa, en su tercera etapa, ahí enquistado y reproduciéndose para volver a iniciar el ciclo buscando un nuevo huésped. Y no fue porque el ajo le resolvió el problema, aunque a los ojos de ese acuarista, tal vez por falta de formación, cree que esa recomendación de ponerle ajo es suficiente. Claro, don Hernán, creo que en eso coincidimos, que definitivamente el ajo no es algo que me va a quitar el Ica. Lo que sí me podría ayudar es, si yo tengo un pez que tal vez no se está alimentando bien y con ajo él empieza a alimentarse y eso le permite subir las defensas y eventualmente combatir al parásito, tal vez sí me podría ayudar a solucionar el problema. Ahora bien, el ajo tiene... Pero, a ver, totalmente de acuerdo en que el sistema inmunológico, si lo tenemos en su mejor condición, por sí solo puede resolver que el Ica no esté presente en el pez, pero ese Ica va a estar presente siempre en el acuario. Claro, ahí, don Hernán, es que es donde se pone candente el tema, ¿verdad? Porque hay dos formas de tratarlo, o uno podría interpretarlo de esa forma, que una es la erradicación y otra es como la administración del parásito. Son dos técnicas diferentes. Entonces, por ejemplo, una solución mía puede ser definitivamente sacar mis peces y hacerles un tratamiento un poco más fuerte y totalmente eliminar el parásito o eventualmente dar ciertas condiciones especiales a mis peces para evitar que ese parásito se prorrogue y ahí mantenerlo en niveles controlados, ¿verdad? Si no queremos tener el parásito en el acuario, tenemos que sacar los peces y dejar ese acuario sin peces al menos 45 días, porque hay diferentes variedades de Ica, unas más resistentes, otras menos resistentes, otras que pueden permanecer más tiempo enquistadas, menos tiempo enquistadas, etc. Entonces, al menos ese acuario debe estar 45 días sin un pez que sirva de huésped para que el ciclo se esté reproduciendo. Esa es una de las opciones. La otra es aceptar que ese parásito va a seguir en mi acuario y administrar el Ica, que es una de las partes que quiero desarrollar con ustedes un poquito más adelante, porque es una forma. Hay acuarios donde es imposible sacar los peces una vez que los hemos introducido. En el caso mío, yo sacar un pez de ahí es imposible. ¿Por qué? Porque la estructura rocosa, porque los corales han crecido tanto que nos hace imposible esa manipulación. Entonces, es importante el señalamiento que haces, Luis, de erradicación y de administración. Don Hernán, tal vez para regresar un poquito al tema del ajo, también, o sea, yo no recomiendo que se mantenga su uso continuado en la alimentación de los peces. ¿Por qué? Porque hay estudios que revelan que el ajo puede tener problemas hepáticos en los peces. Entonces, tal vez los hacemos que coma, pero en un determinado tiempo los vamos a terminar matando de otra cosa. Entonces, si usarlo, digamos, por un periodo, usualmente ese tipo de productos vienen con unas fechas, digamos, de decir, bueno, alimente por 30 días, qué sé yo. La gente ve buenos resultados y lo termina usando eternamente. Entonces, de que la cura no vaya a ser peor que la enfermedad, ¿verdad? Después. Sí, porque en realidad ni siquiera es una cura. Como decían, es una forma de incentivar al pez para que siga comiendo y, pues, él por sí solo pueda sobresalir ahí un poquito con la enfermedad, ¿verdad? Pero la enfermedad sigue estando. Sigue estando a veces en el pez, solo que no la vemos tanto, el pez no se ve tan afectado. O el pez no lo tiene, pero el acuario sí lo sigue teniendo, ¿verdad? Aquí el tema es interesante porque yo siempre pongo el ejemplo de el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, nosotros como acuaristas responsables, sea para LIC o sea para cualquier cosa, deberíamos de hacer un esfuerzo en que siempre esté al tope, siempre esté lo más fuerte posible. Y para que esté lo más fuerte posible, eso implica tener el acuario siempre en las condiciones ideales. Temperatura, flujos de agua, elementos macro, elementos micro, trazas, etcétera, 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 para reproducirle al pez las condiciones ideales de su entorno natural con las que él puede sobrellevar de mejor manera diferentes situaciones, sea de enfermedad o no de enfermedad. El tema de la alimentación, si son unívoros, si son carnívoros, si son estrictamente herbívoros, entonces saber que mi dieta tiene que estar en consecuencia para ese tipo de pez. Y toda esa suma de factores hacernos llevar a que el pez tenga la mejor predisposición en su sistema inmunológico para que desarrolle defensas naturales. Yo les decía que yo siempre pongo el ejemplo de los niños. Cuando una mamá, desde chiquitico el bebé, no lo deja jugar con el agua, no lo deja jugar en barro, etcétera, probablemente en los primeros aguaceros que ese niño se lleve, le va a dar un refrio. Contrario a aquel otro niño que vive jugando en el agua, vive jugando en el barro y su sistema inmunológico va creando resistencias. Y pasa lo mismo en el caso del ICC. Nosotros no encontramos problemas de ICC en el ambiente natural de los peces. En el mar no encontramos los problemas que vemos nosotros en nuestros acuarios con el ICC. El ICC se da en nuestros acuarios porque es un ecosistema cerrado en donde se produce algún desequilibrio en parámetros químicos, en parámetros físicos. Tenemos poca presencia de oxígeno o se nos cae el pH, la densidad de la salinidad nos varía, la temperatura cambia, etcétera, etcétera. Rivalidad entre los mismos peces. Rivalidad, agresiones, estrés, etcétera. Que eso hace que el sistema inmunológico probablemente cambie y el pez se vuelva pendejito, digámoslo así, y el parásito encuentra un ambiente ideal para reventar. Y dentro de este caso, pues, hay peces que ahorita vamos a ver que son verdaderos imanes para el parásito del ICC. ¿Querías aportar algo más, Luis? No, es alineado lo que dice el compañero Kirlian, de que uno de los factores tal vez que siento yo que más inciden en los parásitos es la rivalidad o los pleitos o las peleas que pueden haber dentro de nuestro acuario. Porque imagínese usted estar viviendo en un lugar donde hay una persona que no te deje comer, no te deje dormir, no te deje nadar, no te deje transitar por donde ocupes. Entonces, evidentemente, eso me va a hacer sentir estresado. Y además tenés una mala alimentación. Exacto. Y se suma algo externo del acuario, ¿no? Entre ellos, que también está haciendo bastante ya el estrés, sino que algo en temperatura, cualquier cosita que varíe, más la rivalidad entre ellos, toda esa agresión que pasa andándose muchas veces en algunas peceras. Y pues sí, no hay nadie que soporte tanta... Por eso siempre es muy importante saber, bueno, cuánta es la cantidad de peces que yo debería tener en mi pecera, cuál es el comportamiento de ellos, si voy a tener un pez muy agresivo, bueno, si es mi decisión, pues solo tener por lo menos uno de ellos para que no sean dos y que entonces entre ellos se maten, ¿verdad? Si no, de tratar de buscar siempre las mejores condiciones, de como, de irresponsablemente y conociendo las especies que podemos tener de acuerdo al volumen de nuestras peceras. Entonces, aquí acabas, acabamos de entrar entonces en un tema que te traía en la guía. La mejor defensa para el ICC y que aplicará perfectamente también para el Velvet es la prevención. Claro. Entonces, manejo de calidad de agua, liberar de estrés a los peces, correcta alimentación. Cuando hablamos de estrés pasa desde la... ¿Cuándo es normalmente que tenemos un problema de ICC? Cuando estamos introduciendo el pez. Entonces, el tema de una correcta aclimatación, manejar la alimentación durante ese periodo, fortalecerla y desde antes venir preparando la calidad de agua, como decía, mejorar ese sistema inmunológico, controlar el tema de temperaturas, días calientes con noches frías y nos hace oscilaciones importantes, la densidad de la salinidad, como mencionábamos, por cambios bruscos o a veces hasta por errores de lectura, porque no calibramos adecuadamente nuestros equipos de medición o se evapora el agua y no rellenamos el agua evaporada, caídas súbitas en la alcalinidad, porque por un error metimos más dióxido de carbono del reactor de calcio, entonces bajó el pH. En fin, esos son ambientes propicios para detonar. Entonces, recordemos, prevención, la principal arma para el ICC. Una vez que tenemos el ICC, tenemos ya ahora sí, entonces proceder a sacar el pez, idealmente, como señalábamos, en caso que optemos por atacar la enfermedad y no hacer una administración del ICC, pasarlo al acuario de hospital. ¿Qué recomendaciones podemos dar acá? Bueno, realmente para ya hacer el tratamiento con el propósito de erradicar el parásito, yo solo conozco tres formas para hacerlo. Bueno, eso partiendo del escenario de que nuestra pecera es de arrecife, que tenemos corales y que no lo podemos tratar ahí en el lugar. Entonces, los tres métodos, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, es por medio de cobre, por medio de la hiposalinidad y por el intercambio de peceras. Entonces, ¿en qué consisten estos? Bueno, realmente el cobre es echar un veneno para el parásito, específicamente que es cobre, que también es un veneno para el pez, pero que en la proporción médica adecuada el pez lo tolera. Después, la hiposalinidad es uno de los que menos estresa a los peces y consiste en bajar la salinidad a un nivel aproximadamente de 1009 con el propósito de que sea un ambiente hostil para el parásito y eventualmente no pueda seguir en su proceso de reproducción. Y el tercero, que es el proceso del traspaso de peceras, para eso se necesitarían dos cuarentenas y el objetivo es hacer un intercambio de peceras, digamos, de los peces, de una pecera a la otra en un tiempo determinado, que ahorita en este momento no lo preciso, con el propósito de hacer que esos quistes del mismo proceso del parásito, esos quistes queden en la pecera anterior y hay que hacerlo por aproximadamente, creo que es cada tres días, durante 12 días, si mal no lo recuerdo, para así asegurarnos que ese parásito se quedó en la pecera que hemos cambiado. Entonces, el proceso consiste en que cada tres días agarro el pez, lo paso a la nueva pecera y dejo secando la otra. Entonces, ahí me aseguro que los parásitos que quedaron ahí ya murieron y después vuelvo a hacer el traslado así por 12 días para poder asegurarme eventualmente que el parásito no continúa dentro del pez. Todos estos procesos eventualmente requieren, después de aplicar el tratamiento, un periodo de observación claramente para verificar que cumplimos el cometido y ver ahí que el parásito no sigue en nuestros peces. Bueno, yo quiero aportar ahí que en mi experiencia, dependiendo del daño que tenga el pez, así vamos a usar un método, porque como dice Luis, la hiposalinidad es uno de los métodos más seguros y que menos estresan al pez, pero tenemos más o menos entre una semana y dos semanas para bajar la salinidad del pez a donde estaba, a donde queremos llegar, la verdad. Entonces, si es un pez que está muy afectado, pues seguro no nos va a dar tiempo. Ya en tres días vamos a tener el pez cada vez más afectado y en ese caso el tratamiento con cobre es un tratamiento más eficaz en ese caso. También el baño de agua dulce es uno de los métodos que mejor da resultados cuando es un pez muy, muy afectado. Nos tenemos que separar unos minutitos para ir a darle oportunidad a quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes. Vamos a ir a comerciales y estamos de regreso retomando el procedimiento o el tratamiento para la eliminación del IC en nuestros peces. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Continuamos acá en Acuariofilia Marina. Hoy hablando de las dos enfermedades más comunes, las dos causas responsables de que muchos acuaristas se retiren por mala experiencia. Hablamos del IC y hablamos del Velvet. Estamos terminando o comenzando a desarrollar más bien el procedimiento para la eliminación del IC en nuestros acuarios. Kirlian, estabas en el uso de la explicación de la radicación del IC. Sí, bueno, estaba explicando lo de la hiposalineidad y el tratamiento con cobre, que es uno de los más eficaces. Muchas veces he escuchado que la gente dice que no, que el cobre no, el cobre es seguro siempre y cuando se use como se debe. Cada marca tiene su manual y todas sus instrucciones y en ese caso es uno de los medicamentos más usados y más estables a la hora de usarlos. Lo que pasa es que necesita de mediciones diarias, incluso a veces hasta dos veces al día, ¿verdad? Para tener una buena cantidad de cobre, para no estar muy por arriba ni muy por abajo de lo que necesitamos para mantener con buena salud el pez y para poder erradicar el parásito. Pero es uno de los tratamientos más eficaces y más usados para esto. Ok, si me permiten, voy a tratar de juntar las ideas que ustedes nos han presentado y tratar de proponer un protocolo. Lo primero que hablábamos antes de irnos para comerciales es que algo sucedió en el acuario y ese algo genera que nos aparezca el ICC porque el pez bajó su sistema inmunológico, entró en una parte de disminución de sus defensas, algo sucedió ahí. Entonces, parte de ese protocolo debe ser corrijamos la causa que generó ese estrés. Si tenemos un problema de temperatura, no vamos a lograr mucho corrigiendo, resolviendo el problema de que ahorita tiene los peces, pero si estamos dejando la causa detonante de afectación a ese sistema inmunológico. Entonces, creo que el primer paso es pongamos el pez en un acuario hospital, tratémoslo, pero también revisemos en nuestro acuario qué fue lo que detonó. Agresión, mala alimentación, mala calidad de agua, etc. Segundo, te compro, porque sí es bastante utilizado y funcional el Kirlian, que no solo nos ayuda a ganar tiempo, sino que también funciona por la razón que ahorita voy a explicar, que es el baño de agua dulce. El baño de agua dulce, en el caso del ICC, se recomienda no excedernos de 5 minutos y obviamente antes de que se cumplan esos minutos, 5 minutos, si vemos que el pez está estresado, debemos de retirarlo. Ojo con que el baño de agua tiene que realizarse a la misma temperatura y al mismo pH que tenemos en el acuario. Y para eso podemos recurrir a productos para ajustar el pH que se venden para acuarios de agua dulce. En el tema de la salinidad, es otra muy buena herramienta de que podamos bajar la salinidad a mil días, bajando alrededor de dos PPT, que serían partes por thousand, por mil, por las siglas en inglés, por día. Y lo mismo cuando lo tenemos que volver a regresar a la salinidad normal. Y tenemos que mantenerla idealmente en esos mil días por 30 días. Y como la gravedad específica se ve influenciada por la temperatura, la referencia de 1010 se indica que debe ser a 78 grados Fahrenheit. En el caso del cobre, yo creo que hay que hacer una observación acá. Tenemos peces que aceptan el tratamiento con cobre y peces que no aceptan el tratamiento con cobre. Y dentro del cobre, tenemos el cobre quelado y tenemos el cobre iónico. En el caso del cobre quelado, los estudios lo que han demostrado es que lo que hace el cobre quelado es que relativamente pase de forma más libre a través de las membranas de los del ICC, en el caso de la etapa de los tomites, de forma tal que se realice un choque osmótico. Y el choque osmótico, por lo menos cuando se trata con cobre quelado, es el mayor responsable de la muerte del parásito. Y hay otro porcentaje que es por envenenamiento, propiamente por el cobre. A diferencia del cobre iónico, que este realmente actúa más como veneno, no tanto como un choque osmótico que genera el cobre quelado, sino como el veneno propiamente que ataca esa parte de la membrana del ICC. El cobre quelado normalmente es el que se usa en acuarios plantados por aquello de que alguien se esté preguntando cuál es ese cobre quelado. Y un cobre iónico, por ejemplo, el producto de Sitchem de Krupamine, ese sería el cobre iónico. Por tanto, si tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento con dos tipos de cobre, tenemos que tener test que midan esos dos diferentes tipos de cobre. Lo importante, como decía ahora Killian, es que tenemos que seguir las instrucciones. Y tenemos que tener presente algunos detalles importantes. El tratamiento de cobre debe ser estable por el plazo que se indique por el fabricante. Eso implica que deberíamos responsablemente medir el cobre todos los días. ¿Por qué? Porque si hay evaporación en el agua del tanque hospital, la concentración del cobre va a subir. Y eso podría ponernos en una situación que afecte la vida del pez que estamos tratando. Y al final, puede ser que lo perdamos más por envenenamiento que por el ICC. O bien, le pusimos tal vez que precisamente no es recomendable en un acuario hospital utilizar roca calcárea o aragonita porque el cobre iónico interactúa con los carbonatos y lo va a diluir. Entonces, cristal puro y limpio y el filtro de espuma sería el ideal en el tratamiento con cobre y estar midiéndolo para que esté en la recomendación que indique el fabricante. ¿Te querías aportar algo, Luis? Sí, don Hernán, que para mí es básico cuando hacemos algún tipo de estos tratamientos tener un estricto control en los parámetros como usted lo mencionaba. Pueden haber, digamos, situaciones, por ejemplo, tener roca calcárea, tener arena, la evaporación, inclusive si utilizamos un esquímer, eso nos puede extraer cierta cantidad de agua de la pecera y eventualmente generar una concentración inapropiada del tratamiento que queremos aplicar. Igual con la hiposalineidad, hay que medirla constantemente, digamos, al menos una vez al día con el propósito de garantizar que la salinidad está en el término apropiado porque es que eventualmente si la bajamos demasiado o si se sube o una, dos o el tratamiento no funcionó para nada, entonces perdemos el tiempo o si se baja por alguna razón en particular podríamos inclusive perder el pez que es lo que estamos tratando de evitar. Un acuario hospital normalmente es un acuario de 10, 20 galones y en estos días tan calurosos la evaporación va a ser muy alta, entonces puede ser que ayer dejáramos el agua a 1010 y por esa evaporación ya hoy no está a 1010 ya está a 1013, 1014, 1015 y es poco lo que nos va a resultar. Quería aportar el tema del cobre porque hay organismos que que no son tolerantes no son tolerantes exactamente es contraproducente utilizar cobre y entonces cuando estos organismos no son tolerantes al cobre tenemos que utilizar otras técnicas y ahí la transferencia tanque es una como bien apuntada la hiposalanidad sería la otra o utilizar lamentablemente aquí en Costa Rica es muy difícil conseguirlo lo que es la quinina en una escala que quiero compartirles de 1 a 5 donde conforme más nos acerquemos a 5 es más peligroso tratar ese organismo con cobre ya sea quelado iónico o quinina les puedo señalar lo siguiente por ejemplo los cirujano azul el hipo el hipo o el rigal es totalmente intolerante a la quinina es un riesgo alto de mortalidad si le aplicamos quinina y en el caso del cobre quelado es categoría 1 es relativamente muy seguro si es iónico ya es categoría 2 aumenta ligeramente el riesgo pero aún así es manejable en el caso por ejemplo del naso del cirujano púrpura el cirujano amarillo el cirujano salfin y el escopa el cobre iónico es categoría 3 estamos como en el punto medio de que es recomendable y no es recomendable lo ideal sería tratarlos con quinina pero acá en costa rica se nos se nos dificulta entonces para esos casos la recomendación sería tratar tratarlos con cobre quelado para estos cirujanos que les he apuntado un cobre iónico no va a ser nunca recomendado para trabajar con mariposas pirámides afectadas con ic está en una categoría 4 es decir el riesgo de que lo matemos por intolerancia al cobre iónico es categoría 4 de 5 mientras que con el cobre quelado es categoría 2 entonces para un tipo de mariposa deberíamos tratarlo con cobre quelado quinina es categoría 1 si la lográramos conseguir otros peces que son riesgosos tratarlos con cobre iónico porque es categoría 3 sería los raser flasher los feris los coris y aquí hablamos del rojo del twin etc verdad todos los que sean coris el verde el amarillo hablamos de los six lines de los cuatro líneas de los doce líneas de los braser verdad estos están en categoría 3 también estarían en categoría 3 el dragón los loros y el que el el cobre quelado es categoría 2 para estos entonces entre cobre quelado y iónico es mejor trabajarlos con cobre quelado y nunca usarles quinina porque es categoría 5 es decir los estaríamos condenando a morir si los trabajamos con quinina los que son totalmente intolerantes al cobre sea quelado o sea iónico serían los peces león las anguilas los híos las morenas los puffers los mandarines y los pyfish si los tratamos con cobre los estamos condenando a una muerte entonces lo ideal sería trabajarlos con quinina pero como cuesta conseguir acá en Costa Rica como señalamos deberíamos de pensar en la hiposalinidad o la transferencia de tanques que más señores con respecto al tema de el tratamiento de cobre o podemos pasar a la parte de los mitos yo opino que mejor continuemos porque ya se nos va ya se nos está yendo un poco el tiempo y pasemos entonces al otro gran tema el velvet al velvet o los mitos yo creo que mejor le entramos al velvet porque se nos puede ir el tiempo y si nos queda tiempo al final le entramos a mitos pasemos al velvet el velvet a diferencia de el ic que es un parásito el velvet es un dinoflagelado y decía yo en términos muy coloquiales al inicio del programa que podríamos decir que es un alga parásito es un organismo unicelular que es planta y animal y a veces se duda si clasificarlo como planta o clasificarlo como animal el dinoflagelado tiene dos flagelos que digamos son como dos bracitos tentáculos que son los que usa para desplazarse a diferencia de delic que tiene cuatro etapas en este podríamos definir tres etapas en la etapa que se alimenta del pez del huésped tenemos el trofonte aquí es interesante porque aquí se se vislumbra muy bien su cualidad de planta porque para pegarse al pez echa mano como una especie de raíces entonces esta especie de raíces uno le sirven para penetrar el pez para sujetarse al pez y para drenar al pez esta la etapa del trofonte cuando este trofonte llega a su madurez se despega del pez y nuevamente se inquista y en ese inquistamiento comienza a dividirse repetitivamente y de un solo trofonte pueden surgir hasta 256 tomontes que es la etapa de donde él comienza a dividirse y esto tiene lugar entre 3 y 5 días aquí el tema es esa velocidad con que se está dando la división verdad y finalmente cuando ya él eclosiona y libera diminutas dinosporas tiene de 6 a 15 días para localizar al huésped recordemos que en el caso del ic apenas habían 24 horas entonces vamos a encontrar que se va a reproducir muchísimo más rápido y pueden vivir sin huésped desde 6 hasta 15 días y no solo 24 horas como sucedía con el ic si eso es específicamente por esa particularidad que usted decía que a veces lo definen como planta porque en esa etapa de su proceso de vida él también se puede alimentar de luz entonces es por eso que tiene un rango más amplio para poder encontrar un huésped donde poder alimentarse y por eso se vuelve una enfermedad un poco más agresiva a la hora de infectar un acuario inclusive el ic hablemos ya teniendo en una parte del programa una referencia al y ahora del velvet hablemos del diagnóstico cuando podemos darnos cuenta que estamos ante ic o ante velvet creo que van a haber cosas comunes pérdida de apetito nadan erráticamente en el caso del ic son peces que los vemos con una respiración muy agitada o yendo a buscar aire hacia la superficie porque mucho del parásito se aloja en las branquias y les hace esa dificultad pero la característica peculiar es la cantidad de puntos blancos vos que tenemos mucha experiencia con el tema de manejo de peces como podríamos referenciar a las personas para tratar de distinguirlos bueno si entendemos las diferencias de cómo se alimentan cómo viven en el pez podemos ver que el está dentro de la piel del pez y cuando va saliendo es cuando notamos los puntos en el en el velvet el parásito se como como le digo como que se agarra del del pez entonces vemos a uno más otro más otro más otro juntos es por eso que lotamos ese como esa telita blanca ese terciopelo que le da el nombre a la infección por por ahí por ahí podemos empezar físicamente a un pez que tiene le veríamos puntitos blancos salteados repartidos no tan pegaditos y en el caso del velvet más tupiditos hasta inclusive llegar a formar pequeños parchesitos blancos como parchesitos son como una capa encima ahora de hecho el quiste realmente el velvet es más pequeño que el del ic no obstante la infección que produce en el pez es más grande entonces es más visible entonces es un poco confuso digamos el quiste el parásito realmente el dinoflagelado es más pequeño pero se ve más se puede ver más grande la infección por el problema que causa digamos a la hora de extender sus tentáculos una de las cosas que yo que creo que don Hernán mencionaba que nos permitiría saber si es eso por ejemplo es que nadan al frente por ejemplo de una bomba digamos los peces se ponen al frente de una bomba de poder ¿por qué? porque les hace falta aire necesitan flujo entonces necesitan oxigenarse y todo y al ver la necesidad lo que hace es buscar un flujo muy fuerte para ic y para velvet exacto y agregando dentro de esos elementos de diagnóstico tendríamos también una pérdida de la coloración cuando vemos un pez afectado por ic o por velvet es un pez totalmente pálido el tema es bueno y la otra característica sumamente común es el rascado el frotarse contra rocas el gran tema aquí es que con el ic como decía Kilian al inicio del programa tenemos chance para actuar en el caso del velvet dijiste vos dejen todo lo que tengan que hacer y atiendan ese pez porque la muerte puede acabecer en 48 horas o antes claro don Hernán de hecho ya para para tal vez entrar un poquito en las formas como se podría tratar en este caso yo por lo que puedo observar si es recomendable hacer un baño de agua dulce inmediatamente nosotros identifiquemos que sea esto con el con el ic tal vez no es indispensable pues uno tiene un poco más de margen para hacer el tratamiento habitual pero con este con este dinoflagelado parásito eventualmente si es indispensable para poder darle un poco más de tiempo al pez para que el tratamiento le haga efecto ¿por qué? porque los tratamientos igual lo que actúan es sobre el parásito en una etapa donde no está digamos propiamente dentro del pez sino en una etapa natatoria digamos o que está digamos en la columna de agua perdona Luis nada más para complementar el tema del baño de agua que estoy recomendando totalmente de acuerdo en que el baño de agua dulce nos va a permitir ganar un tiempo sumamente valioso al desprender a los dinoflagelados del pez y al desprender los dinoflagelados van a haber menos dinoflagelados presentes en el pez y eso nos genera tiempo para poder tratarlo hay dos aportes uno el baño de agua dulce yo generalmente recomiendo que se haga con formalina porque nos va a desprender mayor cantidad de dinoflagelados pero debe utilizarse ese baño con una gran cantidad de oxígeno es decir meter un aireador que profusamente meta mucho oxígeno porque la formalina depila el oxígeno y el otro tema que es importante en ese baño es que usemos un tazón de vidrio es decir el pez no le vamos a dar el baño ahí en el acuario hospital tenemos que pasar el pez a un tazón yo recomiendo siempre utilizar un tazón de vidrio aparte por el uso precisamente de la formalina y el baño tiene que darse también como comentábamos para el IC con el mismo pH y la misma temperatura que tenemos en el acuario se puede utilizar algún producto para acuarios de agua dulce que nos ayude a bajar ese pH y por supuesto ajustarle la temperatura ahora sí don Hernán luego de hacer ese baño con la idea de extraer la mayor cantidad de parásitos viene todo un proceso de tratamiento en este caso igual se podría hacer con cobre para tratar el pez por ese periodo igual podríamos terminar de erradicar este parásito dinoflagelado durante ese proceso ya de aplicación del cobre Luis y que valga la misma explicación que hacíamos del cobre iónico y cobre quelado para el caso del IC en el interinde que estamos tratando en el acuario hospital el pez con cobre también la hipocenalidad es un aliado importante en el tratamiento del velvet y el tema de la hipocenalidad llevarla a 1010 con las mismas indicaciones que hicimos para el IC de bajar dos puntos por día para no hacerlo muy agresivo igualmente luego ir subiendo los dos puntos por día después del tratamiento 30 días después es porque se ha comprobado que estos dinoflagelados absorben mayor cantidad de agua a través de las células a fin de nivelar la presión osmótica y eventualmente no lo logran y hacen que revienten como si fueran globos que les metemos agua y agua y agua hasta que se nos estalla ese globo y entonces es parte de ese arsenal que podemos utilizar para combatir el velvet yo no sé si quieres aportar algo Kirlian lo que quiero dejar bien claro es que muchas veces la gente no identifica los peces enfermos en un acuario creen que solo un pez está enfermo o que solo un pez está infectado y sacan ese pez y el primer error le hacen el baño y lo vuelven a meter de nada sirve porque el parásito sigue estando en el acuario o le hacen todo el proceso y los demás peces quedan infectados en 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 el acuario entonces para erradicarlo de un pez tenemos que sacar todos los peces todos los peces porque si no el ciclo continúa y continúa hasta que se nos mueran todos o quitemos el acuario o como sea pero el parásito no se va a morir por si solo mientras hayan peces el se va a seguir reproduciendo igualmente como decíamos para el caso del IC 45 días mínimo pero si pueden aguantar la fiebre tanto para IC como para Velvet ideal tres meses sin peces en ese acuario así tenemos la tranquilidad de que si y efectivamente lo hemos erradicado Luis yo recomiendo 76 días bueno esa es la recomendación que yo les podría dar nada más para finalizar tal vez el proceso de la cuarentena yo agregaría al coctel de medicamentos un antibiótico de amplio aspecto con el propósito de controlar las las eventuales bacterias o o enfermedades que se le puedan dar al pez producto de todas esas laceraciones que hace el parásito en el mismo en el mismo pez ¿verdad? básicamente ya con eso y con ese y con la prudencia del tiempo que demanda el tratamiento perfectamente podemos garantizar salvar a este pez claro está la salvedad de que no es 100% seguro ¿verdad? que en cualquier parte del proceso puede que el pez no aguante algunos de los tratamientos que tengamos dependiendo del estado en que empecemos el tratamiento cuán temprano hicimos la detección de la enfermedad el pez va a tener más o menos oportunidades se nos puede quedar tan simplemente en el baño de agua porque estaba ya muy débil ya el tiempo nos ha vencido pero rápidamente para el caso del velvet no utilizar grava no utilizar rocas tenemos que estar haciendo las mediciones normales de cobre lo mismo que aportamos para especies sensitivas al cobre no podemos o no es recomendable utilizar en un skimmer en esa pecera hospital tenemos que estar reponiendo el agua evaporada y por tanto reponiendo también el cobre si ha bajado de nivel no usar filtros con carbón activo que el filtro con carbón activo puede afectar sobre todo cuando es el cobre iónico entonces complementarios uso de ozono y UV para aquellas etapas donde tengamos estos problemas de estos organismos sea dinoflagelados o parásitos en la columna de agua y muy rápidamente don Hernán quizá para finalizar si nosotros queremos tener un sistema totalmente limpio de estos parásitos por obligación tenemos que tener nuestras propias cuarentenas no nos podemos fijar de las cuarentenas que hagan los establecimientos porque no precisamente cumplen los protocolos eventualmente como se necesita para poder garantizar esa limpieza de todos los parásitos que puedan tener muchas gracias amigo y amiga que ha estado usted acompañándonos durante esta hora el tiempo nos venció y nos encontramos próximamente acuariofilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuariofilia marina para poder garantizar la